No me haces falta, dices que no me quieres, no me haces falta, que los tengo mejores, de más crianza. Dices que no me quieres, no me haces falta. Y volar la España entera. Y si eres es como el aire, y volar la España entera. Y pasar por Alicante, a ver a aquella morena, que te quiero y es verdad. Anda diciendo a tu madre, que te quiero y es verdad.